Estamos orando todavía por nuestros queridos difuntos, eso no es cierto, orándole al Señor que los ayude un poquito más a las armitas del purgatorio y siempre pidamos por esas armitas del purgatorio que nadie reza, así que hay ahí un agradecimiento de darse al Señor y vamos a ver que de repente uno no dice nada, pero hay devociones a las almas del purgatorio que nos van ayudando también, son creencias que tenemos que respetar con mucha fe, así que pero acuérdense lo que decíamos ayer también, en vida hermano, en vida, ya, o sea, no que tengamos que ir a llorar a la tumba cuando se va o que lo vamos a ver y viajamos, ya no está, en vida hermanos, una flor en vida, un llamado telefónico para las personas, en vida, demostrar el cariño y la preocupación en vida hermano querido, ya, así que ya conversamos al respecto, bueno y veamos lo que nos ayuda a estar en este momento pensando más en el otro que en mí, ¿ah? acuérdense que el Señor nos pide y esta es la palabra, la palabra del Señor que nos ayuda y nos dice que vamos, vine a servirlo, no a ser servido, le quiero ser el primero que sea el último, el servidor de todo, que de ejemplo, ¿ah? y este Santiago que nos, ya en dos días que vamos, ya estamos viendo que nos espera durante este mes con este querido Santiago que necesitamos, léanlo, ya, y cuando vayamos en el mes leyendo algo, ustedes ya lo van a saber y vamos a ver cómo nos ayuda y hoy día vamos en primera Santiago veinticinco que nos dice, ah, atentos, el Espíritu Santo nos está ayudando y dice lo siguiente, en cambio, dichoso el hombre que se dedica a meditar la ley perfecta de la libertad y no se contenta con oírla para luego olvidarla, sino que la pone en práctica, palabra de Dios, palabra al Señor, tanto que hoy día necesitamos eso hermanitos queridos, no sólo oírla, hoy yo me la sé y está aquí en la mente, sino que pase al corazón, ya lo hemos dicho tantas veces, y al pasar al corazón se llena de amor, se llena de servicio y nos lleva a servir, por eso, y no se contenta con oírla para luego olvidarla, no, no sé, parece, y tenemos las disculpas, los que tenemos quince años que se nos olvidan las cosas, pero aquí dice, sino que la pone en práctica, así que hermanos queridos, cuál es la palabra, amor, servicio, paciencia, bondad, respeto, y eso es lo que nos pide el Señor muy simple, amar a los demás, demostrar, ayudar no dividir, sino que unir, no destruir, sino que edificar difícil, claro hermano, muy difícil, pero sabemos que con él lo podemos todo, él está esperando que tú y yo le abramos el corazoncito y no nos corramos, sino que aquí estoy Señor, ya, es difícil este que me corresponde, este momento pero tú me ayudas, y con tu luz, y con tu sabiduría, vamos a salir adelante, así que Señor en ti confío, en que con tu luz, como decíamos, con tu sabiduría, vamos a poder ayudar a levantar y no a destruir